Hermanos cuartas, los misioneros solo pueden hacer trabajos materiales en las casas pastorales o también trabajo espiritual. La Biblia dice que debemos hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Pedro era pescador y cuando a Jesucristo le faltó dinero para pagar el impuesto, le dijo a Pedro, andate Pedro y zumba un tarrayazo y en la boca del pecado vas a encontrar un estatero, una moneda y pagas por los dos. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, hacía tiendas con las manos, predicaba el evangelio, escribía sus epístolas, pero hacía tiendas y con eso vivía él y sus discípulos que le acompañaban. Y él dijo, estas manos me han servido y no solamente a mí, sino a todos los que están conmigo. Recordando las palabras de Jesucristo cuando dijo, es mejor dar que recibir. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.